Música Chicos, ando refachero nuevamente Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Sí, hola chicos De nuevo yo, el papi de las ma... Música De pie soldado, ¡nos largamos! Música Dilo, lo dilo, por favor, solo dilo Y hola cracks, ¿cómo está el día de hoy? Cracks, espero que se encuentren demasiado bien, bro De verdad cracks, me da muchísimo gusto volverlos a ver, amigos Porque para mí, yo sé que no ha sido fácil ni para ustedes ni para mí, cracks El retiro mío que me retiré, la verdad, hasta yo me siento muy mal Les debo muchas explicaciones, les debo demasiadas cosas, cracks Así que les pido que me escuchen y que no me juzguen Y que me perdonen por haberme ido sin decirles nada, amigos De verdad me siento muy mal Ha vuelto, ha vuelto Yo sé que muchos están de curiosos con mi tío el Jorge Que quieren saber por qué fue mi retiro O por qué motivo ya no volví a subir videos, cracks Y la verdad, amigos, es que... No sé, la verdad, no sé si decirles La verdad no sé si decirles, eh Vale, no sé si se fijan aquí mi nombre que dice Sacapax, bye Ese nombre, cracks, me lo puse antes de retirarme Porque bye significa adiós Entonces me lo puse antes de retirarme, amigos Ah, Homero Este mundo no es para alguien tan bello como tú Vale, cracks, ahora sí les voy a contar Espero que estén muy incómodos para que escuchen la verdad Cracks, la verdad yo sé que es algo tonto por lo que me retiré Yo sé que es algo tonto por lo que me retiré, amigos Y la verdad es que fueron muchas cosas por las cuales me retiré Sin decirle nada a nadie Sin decirle ni a Dios ni a mi novia, cracks A ver, a ver, ¿qué pasó? Una de esas razones fue, cracks Que... no sé si muchos de ustedes reconocieron Que tenía un carro que se llamaba... Bueno, que es Camaro No se llamaba, pues Estás bien, pecho Se le marca... la marca es un Camaro Y la verdad, miren el carro como se miraba al principio Miren el carro Vale, ahora les voy a mostrar una foto de cuando el carro se me arruinó Bueno, no se me arruinó, me chocaron, cracks Y esa fue una de las razones por cual me retiré Vale, ahora les voy a enseñar la foto del carro donde está destruido Vale, ahí lo pueden ver como está desdañado Se arruinó toda la parte de enfrente Y cracks, yo sé que uno no tiene que estar mucho enamorado de lo material Pero cracks, a mí este carro me costó conseguirlo Que la vez que me lo chocaron me decepcionó tanto Que decidí alejarme un tiempo de todos Y la verdad yo sé que es algo estúpido por lo cual me retiré Pero cracks, no fue lo único ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? También me pasaron muchas cosas Me enfermé, no fue grave pero me enfermé Hace un mes estuve malo y ahora otra vez Coño, tengo peor defensa que el Real Madrid Y también cracks, la PC con la que grabo Bueno, con la que grababa Se me dañó Vete a la... De hecho ahorita compré una nueva Y bueno, la estamos usando cracks Pero cracks, ya más o menos les expliqué por cuál fue la razón que me retiré Y les pido miles de disculpas ¿Pero saben qué cracks? Por la razón por la que entré Bueno, más que todo fue para decirles a ustedes por qué me retiré Y la razón por la que entré al juego y decidí entrar Es porque dejé a mi novia abandonada cracks ¿Cómo? Y la verdad no sé nada de ella Yo nunca le dije adiós Nunca me despedí de ella Eres un hijo de perra Así que cracks, vamos a ver si aparece por acá en línea Porque quiero hablar con ella, quiero explicarle cómo pasaron las cosas O no sé si me haya eliminado, me haya olvidado, me haya sacado de su vida cracks Olvídalo, ese lugar es una trampa mortal Vale, vale cracks Primero que todo lo que tengo que hacer es chequear si aún me tiene de amigo ella O de repente ya me eliminó y se olvidó de mí La verdad no lo sé cracks Como les digo, me retiré sin decirle nada Cállate poco hombre Y la verdad es que... Tengo que explicarle, si es que la tengo de agregada Si no, ni modo cracks, trataré de buscarla Pero si no se puede, no se puede cracks Ay que miedo, yo me voy A ver, vamos a chequear cracks Eh, vamos a... Vale, vale cracks Vale cracks, no me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer Aún me tiene de amigo Así que cracks, vamos a... A ver, vamos a chequear Vamos a inspeccionarlo Al parecer como que se encuentra jugando Vamos a inspeccionarlo Después de un año Creo que fue un año que me retiré Vale cracks, pero tiene de rayo Se llama de rayo Al parecer creo que tiene novio Si se puso así, no creo que sea por un amigo Sino que ha de ser por su novio O dúo, quién sé yo Creo que es muy obvio que sí Pero también por acá cracks Estoy viendo que tiene la S Como con un corazoncito A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ¿qué está pasando aquí? Vale, ¿será que es la S de Zacapax? ¿O será que solo me estoy ilusionando? Por Dios tengo miedo Qué bueno, qué bueno De verdad estoy agradecido con el de arriba Que aún la tengo de amiga Agradecido con el de arriba Al parecer está jugando Yo creo que nunca se ha retirado Al parecer sigue jugando Vamos a mandarle la reservación A ver si se sale cracks O no sé, de repente me invita Cuando termine la partida Vale, vamos a esperar amigos A ver si es que me acepta O ya se olvidó de mí Una eternidad más tarde Vale, vale cracks Al parecer como que ya está en equipo Vamos a tratar de entrar A ver si me acepta Vamos a ver Vamos a chequear A ver, ojalá que me Cracks, de verdad Se me ha olvidado un poquito del juego No es que me haya olvidado del juego Pero como que Estoy volviendo a captar las cosas Queriendo volver a entender A ver, vamos a ver Vamos a mandar otra vez Vale, ahora sí cracks Dice solicitud ¿No te recusaban de tóxicos los otros? Hombre De una sentada me los bajé ¿Qué es eso? ¿Qué mamada? No, eso te vi Que estaban bien tóxicos los vatos Pero te pusiste insana Eh, hola Connie ¿Cómo estás? Ay, hola Sacapax Qué milagro Bien, ¿y tú? Oh Eh, bien, bien, bien Pensé que te ibas a emocionar más al verme Bueno, al parecer veo que ya tienes novio Y no sé Creo que interrumpo, ¿no? Pero nada más quería saludarte No, eso no es bueno Pues es que tú me dejaste abandonado un año No sé Tú dime, creo que me debes muchas explicaciones Eh, yo creo que es al contrario Yo creo que tú eres la que me debe muchas explicaciones Esto se va a poner feo Te pusiste hasta de rayo, no sé Oye, crack, tú no eres uno que... Vale, vale, me estoy acordando de ti, amigo Tú no eres uno que me hiciste como una campaña para que yo regresara en TikTok No eres tú, crack Simón, Simón, yo era, pero... O sea, yo no sabía que tú tenías algo con ella Pero ustedes sí son novios definitivamente, ¿o qué son? La verdad es que como no he jugado hace mucho tiempo, no estoy enterado a la vida de ella No, sí, sí somos novios ¿Ah, sí? No manches de lo que se entera uno, ¿verdad, güey? No, algo así ¿Cómo así? ¿Cómo que algo así? ¿No diste madre, compa? Eh, ¿zaca taxis con una partida? No, pero ¿y cómo así? ¿Cómo vas a volver a jugar con tu ex? O sea, ¿vas a jugar con tu ex estando conmigo? Debo decir que es una pista deprimente No, no, mejor sabes que vete a jugar con tu novio Porque... Porque la verdad no quiero problemas Oye, mano, ¿sabes? Si yo hubiera sabido que tú eras el novio de ella Ni hubiera hecho una campaña para que volvieras, ¿sabes? Nunca hubieras regresado ¡Salió verga! Pero, crack, nadie te dijo que me hicieras una campaña Yo mucho menos sabía que tú andabas con mi ex novia Y a ella solo me está invitando a una partida Pero no creo que acepte Porque yo, o sea, yo no quiero aceptar Porque llevo mucho tiempo sin jugar Y la verdad no sé cómo estén las cosas ¡De veras se pasan! Ay, ándale, Bayo, no seas celoso Vamos a jugar Ándale, no pierdes nada Pero si jugamos con él solo nos va a hacer bajar puntos No estás escuchando que se retiró casi un año ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me gusta sufrir de esta manera? ¡No, no, no! ¡Ay, qué horrendo! Ay, no seas envidioso Vamos a jugar, ándale Ni pierdes nada Aparte, bajas un buen de puntos tú también Y no te digo nada Esto se va a poner bueno Vamos a ver si aún me recuerdo Cómo es que se juega esto Vale, mi juego favorito No voy a decirle esto Porque esto siempre fue mi juego favorito, cracks Vale, aquí está parado ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡El poder es mío! Y se marchó Uy, no ¿Qué es eso, crack? En mis tiempos las dudas devolvían el corazón Pero ahora veo como que no, ¿eh? La neta es una mamada esto, güey Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡Uy, no! ¡Me tumbaron! Voy, 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 voy No, me tumbaron, me tumbaron Ven a ayudarme ¡Ah, buenísima! Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Oye, ¿sabes algo? Todavía te tengo como mi tóxica Ese fue el sobrenombre que te puse ¿Ah, y aún no lo borras? Eh, no, no, no Bueno, la cuenta la estaba usando alguien más No la estaba usando yo Por eso es que está en el rango que está Pero la cuenta no lo sabe yo De hecho se la dejé a un... A un seguidor para que... Me la tuviera ahí activa ¿Esos son tus ídolos? ¡Los míos sí! ¡Ay, yo! ¡No, ya! ¡Ya, ya, ya! Ay, pensé que ya lo habías borrado Pensé que hasta me habías eliminado Pero yo no te tengo en destacados, de hecho ¿Tú todavía me tienes de destacada? Sí ¡Ay, el amor! A ver, ¿cómo así? Explícame eso ¿Cómo que aún lo tienes destacado a este manco? Porque fue una persona importante Ahora sí que... Tienes por qué enojarte Pero o sea, si me tienes a mí ¿Por qué todavía tienes personas del pasado? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Uy, qué manco! Ya te tumbaron, crack ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! ¡No, no, no, no! Por estar hablando caca ¡No, casi me lo pudo! ¡Mírala ahí todo, manco! ¡Caray! ¡Parece que no sabes decir otra cosa! Manco, pero me vienen a revivir tu duda La que antes era mía ¡Uy, no! ¡Otra vez me tumbaron! ¡Ay, rayos! Es que eres bien manco Te lo dije que solo no iba a ser bajar punto Es que... Bueno, a Sacapack se la perdono Porque pues llevaba un año sin jugar Pero pues tú juegas diario ¿Qué onda? ¿Y ese nivel? Ahora te jodes, amigo mío Es que, ¿sabe qué? No me estoy parando duro Porque me fastidia escuchar la voz de este manco Pero me dices manco hasta... Pero hasta hacías hasta campañas para que regresara, crack ¿Cómo así que me dices manco ahora? ¿Qué? ¿No eres hombrecito? Yo qué culpa de que... Pero ya te lo dije De que ella no me haya olvidado Qué culpa, crack Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Uy, 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 qué delicada No, crack Yo pensé que eras más serio Yo ni siquiera estoy haciendo nada Ella es la que me está... Bueno, ni ella está haciendo nada malo Ella solo me está reviviendo Tú eres el único tóxico Uy, no ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? No está haciendo nada malo Ella solo... Bueno Escuchaste lo que dijo, ¿no? Solo fue una persona importante para su vida Tú eres el que está malentendiendo las cosas, crack Cierto ¿Ah? Cierto A ver, Connie Te voy a hacer una pregunta Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Tú aún extrañas a... Bueno, a tu ex Yo ni siquiera estoy diciendo nada malo Todo te lo tomas bien personal No, pero ¿y cómo es eso que todavía lo tienes destacado y todo? ¿Te ofende o qué? A ver, tú, ¿a quién prefieres? ¿Me prefieres a mí o lo prefieres a él? Y dale con lo mismo Mmm, creo que la pregunta no va para nada, ¿eh? No, necesito saber ¿Pero qué quieres saber? Ay, este bebé A ver, si me prefieres a mí o lo prefieres a él Porque, ¿por qué lo andas todavía destacado? Ni a mí me tienes de destacado ¿Pero qué? Te tengo de nombre, ¿no te basta? O sea, ahí lo tienes destacado Con un demonio Estás arruinando el ambiente ¡Maldito maricota! Ya, ya, hay que jugar, hay que jugar, cracks Yo no sé por qué la toxiquidad Yo pensé que ya Free Fire era diferente Pero... A ver, tú Cállate, tú no te metas en la plática O sea, capaz no era tóxico cuando estaba conmigo, ¿eh? Pero bueno Ahí te dejo el dato Crack, tú dices que no eres fan Mira, hasta mi sombrero usas De que no mames, cabrón Que pinche vergüenza me das Mira, te voy a arrastrar un corazoncito Te voy a arrastrar un corazoncito Ya, para que no te sientas mal Yo no te voy a decir nada malo Ponte... Ponte a jugar mejor A ver, déjame ver quién lleva más kills Yo o tú ¿Qué? ¡Bro! Vale, al parecer llevo más yo Y se mira que tú eres muy activo jugando Esta skill robada, ¿qué, mano? ¡Ja! Como dijo, ¿no? Oílo ¿Skill robadas? Uy, no, no, se tumbaron a... ¿A quién se tumbaron? Uy, vamos a... Pero ayúdanos Ni poner paredes, ¿sabes vos? No, no, no ¡Bah! Ah, eres un manco, mano Crack, ya cállate, por favor Yo pensé que eras buena persona Pero bueno Connie, ¿me puedes ayudar, porfa? O ya te mataron No, espérame Tengo dos Uy, no Vamos tres a tres ¡Ya valió madres! Como que se puso bueno de tres a tres Falta uno Una ronda más A ver quién gana ¡Ay, qué giro de tuerca! Ahora sí se está poniendo bien buena la historia ¿Y luego qué pasó? Oye Connie, pero de verdad ¿Qué tiempo? De verdad Yo me fui sin decirle nada También a mis seguidores Sin decirte nada a ti Y yo sé que estuvo mal, de verdad Fue un... Algo mal de mi parte Sí, de hecho Creo que lo que más me dolió Fue que no me dijeras nada Odio mi vida Porque pues teníamos la confianza Para decirnos todo Se extrañan esos tiempos, ¿sabes? Un poco Vaya Eso explica muchas cosas Oye, pero ¿por qué le hablas así? ¿Le hablas muy bonito o no? No te molesta Vamos, vamos, vamos No, 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 me estuparon Me estoy muriendo, me estoy muriendo De lo roto, te lo juro Veo la luz, eh Ya, por ustedes, por estar peleando Vamos a perder No, 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 no Vamos Connie Ya se te bajaron Vamos mi tóxica Uy, perdón Ya no eres mi tóxica Oye, pero ¿por qué le dices así, güey? Ya eres de rayos Ya eres lo que estoy A ver, vamos, vamos, vamos Buenísima Buenísima, buenísima, buenísima Vamos Vamos que se puede Fatir madre Ya ves, güey Desde que ella está conmigo Se ha vuelto más insana Eh, puede ser, puede ser Uy, buenísima Buenísima, ganamos Wow, después de tanto tiempo Volviendo y ganando, eh Bueno, no quedamos tan bien Que se diga Pero quedamos 4 a 3 Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mucho, mucho más tarde Oye, como que ya te voy a dejar Mi ex novia Porque como que Como que aquí Como que no me quieren Como que estorbo Sí, sí, ya te debías tardado Ya, estorbas mucho Ya mejor vete Nada, mejor sale tu rayo ¿Tú qué? Ah, estás segura Lo vas a preferir a él Pues es que tú eres el que andas de tóxico Y pues a mí la verdad Eso no me gusta Aparte, ni siquiera No estábamos diciendo nada malo Bueno, ya me voy a salir Para que no tengas problemas Eh, Connie Pero escúchame Tengo una pregunta O de verdad que me está matando La conciencia Bueno, la... No, ¿cómo? Me está matando la... Sí, la curiosidad Ya cabrón, hable bien Que me volví medio pendejo De... Después de mi retiro Pero mira Estaba inspeccionando tu perfil Para ser Como que mira una S ahí Con un corazoncito Dime la verdad ¿Esa S es por mí o no? Vale, madre Ah, ahora entiendo Por qué tienes esa S En tu descripción Si es por este pendejo Yo pensaba que Como tú me habías dicho Que era por alguien De tu familia Que lo extrañabas mucho Pero ahora entiendo todo Tengo miedo Ahí ya no diré nada Ya no diré nada Eh, mejor me salgo Bueno, fue un gusto Volver a hablar contigo Con mi de verdad Y ahí discúlpame Que me fui sin despedirme ¿Fue bonito mientras duró? Vale, cracks Al parecer Como que... Uy, no Como que no estoy entendiendo Bueno, tantas cosas que... Están pasando, cracks Y no las logro entender Pero bueno Lo bueno que ya volví A saludar a mi ex Dua, eh Wow, eso fue muy rápido Scooby Uy, cracks Iba a ir a jugar Solo duele Duele de clasificatoria Para seguir subiendo No, no se está tratando de unir Ahora viene un momento Épico Así que os pido Que lo saboreéis Porque está buenísimo Oye, ¿qué pasó? Iba a ir a jugar Pues es que te quería decir algo O sea, me dolió demasiado Que te fuera sin decirme las cosas Pero ahora que fue que volviste sinceramente También me olvidaron los sentimientos Que yo tenía hacia ti Wow, 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 wow Oye, ¿cómo así? Eh, la verdad yo sí me fui sin decirte nada Pero de verdad Discúlpame, me siento mal Perdóname la vida Discúlpame el alma Este... Pero bueno Yo no veo que eres muy feliz con él Pero bueno Pues, o sea La verdad estuve con él Porque es muy similar a Pues como eras tú A su forma de vestir Y pues Me recordaba demasiado a ti Ay, qué bonito Y pues la verdad Siempre tuve la esperanza De que volvieras Y es un deseo que se me Concedió ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? Ay, no, otra vez tu novio El que me hizo la campaña Mira, ya yo mejor me voy a salir No quiero problemas ya Espera, espera No te salgas Ah, aquí vamos de nuevo ¿Para qué quieres que me quede? ¿Para que me siga insultando Este tal Rayo y E.T.? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El trueno es más grande Que el Rayo Así que Creo que me voy a poner trueno Para ser tu papá Rayo Como que andas muy tóxico ¿Tú qué, mano? ¿Tú qué? ¿Tú a mí me pelas las bolas, güey? ¡Oye esa mamá! ¿Qué? ¿Las bolas que te salen en el asterisco o dónde? Tic-tac-tac-tac en tu cara ¿Cuáles bolas, güey? ¿Las bolas de adelante? ¿Las quieres ver? No mames, que asco Que las miniaturas esas Que creo que Connie Nunca se las has enseñado Tú por Porque me imagino que son Son virtuales en el juego Nunca se han de haber conocido O sí, Connie ¿Se han conocido ya? ¿Ya te enseñó? ¿Ya lo has visto en persona? No, solamente puro virtual Vale, yo creo ¿Viste Rayo? Yo creo que no les has enseñado Ni tus bolas Ni en foto Porque las has de tener Muy miniaturas Y te dará pena enseñarse Tal vez Por eso fue que te dejó a ti Porque la tenías muy Como que la mini UC Pasado de ver Uy, bro Suena muy gay Suena muy gay, bro Suena muy gay Esta M1014 No cualquiera la revienta, eh Yo soy Yo soy el único Que la puedo usar, crack A la bestia Y es M10 Crack Oye, Connie ¿Y tú por qué te quedas callada? Se nota que aún lo amas Pues Te voy a ser bien sincera Siempre fue de él Y pues la verdad El cariño Pues nunca Nunca se fue Y es un poquito más importante Que tú, la verdad Y contigo apenas llevo Tres meses No sé qué tanto me chillas Te dije que solo fuéramos Duomas No novios Tú te tomaste las cosas De otro modo Eso no me lo esperaba Pero, o sea Yo me declaré contigo Te pedí que fueras mi novia Y tú dijiste que sí Pues te dije que sí Porque no parabas De insistirme Y la verdad Fue más presión social Que otra cosa ¿Eso te gustó, amiguito? Sabe, ya Al final no me importa Lo que me quieras decir Eh, ya desde ahorita Sé que siempre Has andado de robona Pero si el que no rogaba Eras tú Pero bueno, está bien Como gustes Al que no yo te iba a votar Ah, pues bueno Mira, yo te voy a decir Algo también Yo nunca te fui fiel Eh, siempre he tenido Otras Cuando tú te ibas Yo me iba con otra Porque ya sabía Que tú tampoco Me eras fiel Que siempre has sido así Las cosas Se salieron de control Pues a mí viene valiendo A madre, la neta Total Nunca tuve tu inicial Pero te pusiste de rayo Y eso es lo que importa Pero me lo compromiso No te preocupes Ahorita me lo quito, eh Cambio tu nombre Aquí no falta Esa es mi morra Nadie la vea Yo ya la aparté Nadie la vea Ah, solo quieres tratar De quedar bien Con este sacapax Que de hecho Volvió por mí Eh, por ti, crack Yo la verdad Te estoy agradecido, crack Porque No te voy a mentir Si Una parte tiene que ver eso Te agradezco de verdad Pero te pusiste muy tóxico Y no me puedo quedar callado, crack Ahora Estás insultando a Bueno, a mi ex-dua Y tampoco me gusta Que insulten a las mujeres Es cierto que ando con ella Pero todavía la puedo defender, crack Así se habla Ya lo oyeron ¿Tú qué la vas a defender? Si tú ya tienes tiempo De no jugar Con la M10-14 Te voy a hacer mierda Bájale de huevos, eh Bájale ya de huevos Ya Bájale de huevos Eh, ¿Estás seguro, crack? Bueno, la verdad No es que quiero aceptarte El PvP No quiero aceptarte Ni jugar Ni un reto Ni nada Porque Que a lo mejor tienes razón Tengo tiempo sin jugar, crack Y puede ser que me ganes Puede ser No estoy diciendo que me ganes Así que No lo sé Pues demuéstralo lo que es Tener talento Y no andar jugando Como viciosos a Capac Yo sé que tú puedes Hoy 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 me van a tocar la flauta Ya verás Dale, ¿Sabes qué? Ya vete a la verga con él Totalmente ya no me importa Total, siempre fuiste una facilota Así que anda con cualquiera Ya sabes qué Mejor vete con este naco ¿Qué dijiste, güey? ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo te vas a dar, eh? Oye, oye, crack Oye, oye, crack ¿Sabes qué? Yo la verdad ya me quería salir de esto Porque Del grupo Porque No quería volver a jugar Yo tengo tiempo sin jugar ¿Y qué tal si pierdo Contra ti? No sé Pero ¿Sabes qué? Te lo voy a jugar Y es más Vamos a poner muy interesante esto Mira Vale, tanto tiempo sin jugar Ok, por acá está Ah, y también supe Que te sacaron del programa Por manco Eso lo veremos ahorita, crack A ver A ver, contéstame A ver, pues Unos madrazos o qué Primera sangre Bueno, empezamos un poquito mal De nuevo Un poquito incómodo Primera sangre Primera sangre Buenísima Primera sangre Este tipo Es duro de matar Primera sangre Primera sangre No, 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 no Primera sangre De un solo golpe lo mataste Primera sangre Primera sangre Justo en el blanco Excelente tiro, Maurice Gracias Gracias Primera sangre Primera sangre Hay gente como tú Pero bueno Híjole Te paras bien Suave Y bueno Insultas a gente Que yo quiero De verdad Ya, ¿sabes qué? Ya mejor quédate Con este ex influencer Pobre Que lo sacaron por manco Y otra cosa Ya voy a borrar Todos esos videos De las campañas Que hice Para que volviera este bot La verdad No se merecía que volviera Ya basta Ya basta Por favor Ya basta Ey, ey, amigo Pero yo nunca te dije Que hicieras eso De verdad Te lo agradezco No te voy a mentir Que me sentí bien Se sintió bonito Pero no pensé Que era alguien De alguien tóxico Como tú, crack La decepción La traición, amigo Y como dijo Chapulín Colorado Este manco de aquí Lo he sacado A tu casa, gorda pu... Ay, qué bueno Que lo sacaste Y la verdad Que le pedí una disculpa Por el mal rato Que te hice pasar ahorita Cuídate, saca Pax No te vuelvas a ir Y bueno, chicos Hemos llegado al final De este video, amigos Espero que les haya gustado Y de verdad Muchas gracias A todos los que me han esperado Y bueno, gracias A este chico Tuvo razón También por la campaña Regresé, le agradezco Pero se pasó de tóxico, cracks Así que cracks Los extrañé demasiado Y saca Pax Ha regresado Ya volvimos, baby Carajo, volvimos Hemos vuelto Clásico De vuelta De vuelta Somos los mejores amigos Vamos a ver